¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de este subjuego Kingdom Hearts Y bueno, espero que les esté gustando la guía Recuerden que con 10 likes subo el siguiente video Y si no se logran no hay problema Para la gente que sí le está gustando esta guía Los sigo subiendo el día de mañana Si este video ya tiene mucho tiempo en YouTube Pues bueno, simplemente encuentro la lista de reproducción Y creo que es todo Puta madre, como que otra vez no me acomodo con los controles Ok, vamos a ir aquí a ver qué pasa El video pasó, duró casi 40 minutos La verdad es que sí También fue porque me perdí un poco por algunas cosillas Pero espero que a la gente que le guste Kingdom Hearts Se le haya hecho un buen tiempo Ya vi los comentarios del primer video A mucha gente le gustó Este, varias personas me estuvieron diciendo Que le gustaba mucho el juego Por ahí Raúl me dijo que solo jugó al principio y que no lo acabó Este... ¿Dónde está Kairi? Pensé que estuviera con ti La puerta Está abierta ¿Qué? La puerta está abierta, Sora Ahora podemos ir al mundo del exterior ¿Qué estás hablando? Tenemos que encontrar a Kairi Kairi está con nosotros Una vez que nos pasamos Podemos no ser capaz de volver Podemos nunca ver a nuestros padres de nuevo No hay que volver Pero esta puede ser nuestra única oportunidad No podemos dejar el miedo nos detener No estoy afraid de la oscuridad ¿Qué pedo con ese niño? Riku Oh Dios ¿Qué le está pasando al buen Riku? También le está rodeando la oscuridad ¡No! ¡No, Sora No, Sora Maldición No, Sora No, Sora Maldición No, Sora Ahora sí, estamos hablando de que esto se va a poner interesante Bueno, Keyblade en español es llave de espada Pero en inglés estaría diciendo Keyblade, Keyblade Ahora sí, vamos a romper mandarinas en gajos O yes en portugués Por ahí un suscriptor, creo que fue Darknull Me dijo que iba a crear cuentas falsas para darle los 10 likes y que la tenga que subir inmediatamente Se me hizo muy curioso, pero bueno Darknull ahí como veas De todas maneras yo voy a tratar de estar adelantado Espero que cuando ustedes vean este video de arriba yo ya esté grabando, no sé, por el episodio 7 u 8 Por ejemplo en el juego de The Last of Us Ese juego cuando yo ya lo había terminado de jugar le estaba subiendo apenas el video 23 Si no me fue de la memoria o el 22 Entonces pues voy un poco adelantado para que si justamente se juntan los likes Pues no haya ningún problema y yo les pueda cumplir y subirles el siguiente video Porque también si ustedes se están esforzando con eso Pues que más da, ¿no? Y ahora vamos a romper mandarinas en gajos Oh Dios Maldito sin corazón Lo bueno es que ahorita están dando buena vida Vamos a enfocarnos en este cabrón Oh sí, que Blade para la banda ¿Quién más falta? Bueno, la vida la tenemos al tope Esta... Ah, aquí estás cabrón, ya sabía yo No, 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 no ¡Vamos! Y ahora Yo ahora no tengo la más remota idea de qué hacer porque no me acuerdo ¿A dónde tenemos que ir? Según yo la cosa estaba allá arriba, ¿no? Entonces, qué pedo Vamos a buscar a Kyrie Que Kyrie sea nuestra prioridad Vamos Y... Digo, eso también sube para leveliar, ¿eh? Entonces no se apuren tanto Y además que los primeros 10 niveles, como cualquier RPG, son algo así que dices Ay, ay Sí, pues van a estar sal y sal y salen enemigos Ok Ah Quitense Uy, está cerrado por allá Entonces por allá creo que no era la cosa Ok Vamos a ver rápidamente Oh, mira, no podemos ver nuestras estadísticas Debe ser porque estamos en medio de un combate Puta madras, lo bueno es que tiran un buen de vida Bueno, vida al tape entonces ya Ok, vamos para acá Y... No mames Está cerrado Ah, no Sí, sí era por aquí Oh, yes Amigos, hace 5 años que lo jugué O no más O sea, hace 6 o 7 años ¿Qué le pasa? Shit No mames Parece como de Alicia en el país de las marillas Que te vas y te vas y te vas ¿Otra vez tú? Que no te había vencido ya en el primer episodio Oh, shit Ay, no, no, no Uy, ahí está la pierna Cómo me gustaría tener más que dos pociones Verde O insisto, ¿por qué no me pueden poner la vida? Para saber qué tanto le tengo que bajar Y decir, no manches, no manches Me falta un bueno O sentir que le estoy pegando, ¿no? Porque si no, aunque le pegas Queda así de que pedo con este monigote Sí, es idéntico a como lo peleamos la última vez Cállense, cállense Verde, verde, verde Vida Vida, Peter Vamos Dame vida Que pedo ¿Dónde va a salir esa mano? Uy Genkidama ¿O qué pedo? Pega, 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 pega Ok, ahora sí No sé cómo voy a esquivar esa porquería Ah, bueno, no estaba tan OP como yo creí Fuck Fuck Bueno, fuerza Oh, sí Vamos Vamos No, pero no Ay, bueno, al menos ese sí sentí que le estaba pegando Fuck No mames, en serio que si no tiene línea de vida No siento que le esté pegando No sé si a ustedes les ha pasado algo así en este juego Digo, a mí me encanta el juego Pero este es de estos detallillos que si dices, híjole Según yo se lo arreglaron más adelante en las siguientes entregas Fuck Uy, ya volví a subir mi defensa Y... ¿Quién ganó? Quiz your daddy Y ahora Insisto Y ahora ¿Qué? Oh, look A star's going out Come on, let's hurry Es una estrella, es ahora ¿Qué tengo que ser una estrella? Si, es la estrella del juego, pero bueno Traverse Town, ciudad de paso Esta Traverse Town, muy, muy buena Hey, ¿sabes? Quizás deberíamos encontrar a Leon O Donald, ¿sabes? Yo creo que... ¿Qué sabes de un gran puro chum? ¿Qué sabes? ¡Vamos, Pluto! Algo me dice que si era por ahí Pluto, ¿a dónde va el Pluto? Digo Pluto, ¿ven? Si, pues si What a dream This isn't a dream Where am I? Oh, chico ¿Sabes de dónde estamos? ¡Hey! Ok, pues ya tenemos la espada llave Que, pues como no me gusta su nombre en español Ahí sí la seguiré diciendo K-Blade Y vamos a buscar a Goofy y a Donald A ver dónde se fueron ¿En serio? ¿Estás en otro mundo y es lo único que se te ocurre decir? A ver... Creo que aquí encontramos de diferentes mundos ¿Te parece ser del mundo así como de la Bella Durmiente? Ok, pues todavía no tengo a Donald Para intentar hacerlo de la magia Entonces por el momento no lo voy a intentar Wow, 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 wow ¿Qué hay aquí? Mail, buzón, envío postales, premios Y vamos para acá Ok Bueno, en teoría Según lo que vimos en el video Goofy y Donald se fueron para acá Entonces vamos a buscarlos por estos latos Agua No, no veo nada nuevo ¡Uy! Esta es la tienda Uy, ese animalín nos va a hacer el paro ¿Y por qué no me dejas pasar, cabrón? No, pues de aquí viene Ok, entonces generalmente los mundos no son tan grandes Entonces no se apuren Vámonos para acá Vámonos para acá Cambiamos de distrito ¡Ah, qué no me dejas pasar, cabrón! ¡Ah! 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 monstruos OP vamos uy están dejando más ítems oh yes ok 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 oh sí, pelotinas pelotinas para mandar un hotel, vamos a ver quién encontramos aquí qué pedo, bueno al parecer vamos bien porque la historia sigue hacia adelante solo por el momento solo por el momento ok, vamos a romper manos ok y ya soy nivel 5 uy objetos zora baúl equipo habilidades de zora ok configuración condición condición tenemos 18B de vida ok nivel 5 33 de experiencia para el nivel 6 vamos bien si seguimos buscando las escondedillas al parecer qué pedo con esta fábrica oh sí aquí vamos a subir de nivel cómo no nos no se nos no pero sí ok Y otra vez, lo bueno es que necesito levelear, entonces no hay tanto pedo Ok, ahora vamos para acá Wow, creo que aquí son infinitos los monstruos eh Oh fuck No, si, definitivamente son infinitos aquí Solo dime que subo un fucking nivel y ya, todo lo que quiero Oh, respawnean Fuck Ah, ya quiero usar magia Soy yo, cada vez están haciendo más grandes Y es que aquí parece que salen y salen y salen Entonces sí, mejor vamos a seguirle Y ahora Ahí está el hotel de donde veníamos Más compadres Y eso es lo bueno de estos RPGs, que te salen y te salen enemigos Lo cual te va a servir mucho cuando llegues así con los buenos Si no lo haces, puta Luego Sufres horrores Bueno, depende de la dificultad, ¿no? Yo que lo estoy jugando en difícil Pues si vas a subir O voy a sufrir horrores Si no me pongo a pelear y a disfrutar de estos enemiguitos Ah, mira que hay más Ahora para acá Hacia todo esto Hacia todo esto Y voy a tener que volver a dar toda la fucking vuelta Ok Vamos para acá Ah, como cambio luego luego la música De pelea A tranquilidad De tranquilidad A pelea Y vamos a ver que hay aquí Otra vez Ah, pero ya no me salen enemigos No, pues no Yo sé que en el hotel o por ahí debe haber este, pues un lugar en donde puedas descansar, como descansar Ok Se me pasa por no leer completo A huevo Eh, ni tanto Uy, hay que buscar los 99 cachorros, pero te lo siento ondalmates Bueno Es algo que vemos poco a poco Y ahora Parece que esta es la única puerta, así que vamos Dios mio Que casa tan rara Y ahora Uy, pelea A huevo Vamos, 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 vamos Ahí ese fue el otro Ah, sigue esa aquí Creo que cuando matamos a cada vez sin corazón nos dan como uno de experiencia Porque estamos pequeñitos Si No or dale Y ahora otra vez estoy así como de WTF Me parece que esa es la puerta pero Uy ítem En serio Vamos a abrirte Uy poción Vamos a ver que hay aquí Bueno ahí no hay nada ¿Y ese salto? No tampoco Bueno vamos a ver que encontramos aquí Regresamos al distrito 2 No me chingues con eso Por acá ahora A ver vamos a regresarnos porque A huevo ¿Por qué están buscando al Leon? Ah no Si no Bueno por aquí no puedo pasar Y si me regreso Igual y ahora si ya me encuentro con Goofy Donald Lo único bueno es que al menos sigo encontrando contra que pelear Insisto digo este juego no es para todos Y tú eres así de los que Ay no yo tengo que irme rápido para acabar la campaña Este juego no es para ti Este es un juego en donde investigas En donde te pones a ver las cosas En donde cuando vuelves a entrar a los mismos mundos Bueno a los mismos Pues leveleos Niveles Te pasa esto De que tienes que volver a pelear contra enemigos Lo cual no es malo Este realmente te ayuda a saber que es lo que necesitas hacer ¿No? Insisto no es para todo el mundo esto Nada más quiero encontrar otra escena Puta madre Vamos a meternos aquí otra vez Que en teoría ya le dimos toda la vuelta Y ahora por estos lados Y mejor me voy porque parece que van a estar Sal y sal y sal y sal y sal y sal Voy a volver Intentar ver si ya me dejo subir por la escalera No No Fuck con el juego A ver De nuez De nuez Esta es otra vez la casa de los Dalmatas De seguro Ay malditos Wiffy y Donald Que están atrás de mi Deben estar adelante Y bueno Vamos a ver contra estos güeyes Denme para subir de nivel Nivel 7 para Peter Ya sabía yo que había una forma de subir Ahora vamos a ver que encontramos aquí Poción chilla Ah 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 Como se veía que solo tuviera el doble salto Lo que se puede hacer con un buen doble salto La madre Que dice aquí Oh Vamos a pelear Bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí Este Este Creo que ya es Pues tiempo Un buen tiempo Más o menos media hora Este Que es más o menos lo que quiero que dure En los videos de esta guía Espero que les haya gustado Recuerden que todos los comentarios que me dejen Igual luego no los contesto así Por escrito Pero cuando vean Pues igual no el siguiente video Porque pues yo voy a seguir jugándolo ahorita Lo voy a estar grabando Para que sea el episodio 4 Chalala Pero tarde o temprano Este Pues contesto O sea siempre leo esos comentarios Así de las foros Y todos los demás que me ponen Este De De Rising En general Siempre lo leo O sea siempre Siempre estoy muy beal Pendita de todo lo que ustedes me dicen O sea no se apuren por eso No os quiero vencer a estos tipos Porque igual ya es mover esas cajas Pero Lo más que quiero Darle la madre a ellos Entonces Les invito a que comenten todo lo que quieran Recuerden que con 10 likes Yo subo el siguiente video Si no Para la gente Para mi suscripción Este A todos ustedes Que les encantan estos videos Que estoy subiendo No se apuren Los seguiré subiendo O sea el siguiente día Si no se juntan los 10 likes O sea no los voy a dejar Con la intriga tanto tiempo Y bueno Por mi parte es todo Yo fui Peter Nos vemos en el siguiente video Y gracias por todo su apoyo Hasta la próxima